Vale gente, ya estoy por aquí Vamos a ver A ver tú, enfoca, hijo de puta Vale, tengo el puto pelo transparente Pero que le follen, vamos a continuar así Que además si me ha dicho Word que queda bien Pues de puta madre A ver, llevo dos llaves, una planta que no me sirve para nada El USB y estoy en una puta zona Que no me apetece estar Quizá debería coger lo del panel electrónico Sabiendo que lo necesito, eso son balas Pero bueno Uff, ha habido un bajón de FPS ahí Mejor voy a cogerlo todo antes de De activar nada de lo que me pueda arrepentir Vale, muy bien, muy bonitas las balas Pero yo lo que quiero son putos pepos A ver, queda bien, queda bien Pues yo estaba rayadísimo Porque digo, ah tío, no consigo que quede bien el puto croma Pero si me dices que justo para juegos de este tipo El efecto hipercutron queda bien Pues eso que me llevo, tío Porque yo ahí rayadísimo intentando Música del zombie Vale, bueno Vamos a activar Me voy a concentrar un poco Si es como el original Sorry, Tyrex La manivela Activa el agua Y apaga el helicóptero Y luego podré coger la manivela Para utilizarla en otro sitio Vale, tengo que conducir claramente el agua ahí Para que apague el helicóptero O sea, que necesito un cacho de tubería Para sellar esto ¿O qué? Ah, no Necesito No lo sé O sea, esto bombea agua Pero se sale porque necesito una sección de la tubería Para completarla Y que el agua fluya hasta ahí Y apague el helicóptero Para algo Supongo que es para pasar por la zona Que no podíamos Por la que no podíamos pasar Que era esta Vale, ¿y cómo lo marca esto el mapa? Lo marca como palanca de válvulo de agua Vale, o sea Está claro que necesitamos una sección de la tubería A ver, lo único que queda en medio del chat Vale, pues Eso se soluciona en un puto momento De hecho quería hacer Una cosa A ver si quedaba bien Que era ser yo Jill En plan What the fuck A ver, tengo que coordinarme No, joder Que con el croma puedo jugar un poco Ah, quiero ser Jill Ahí está Oh, mierda Me van a comer No me sale el agudo, tío Soy clear Dios No me sale el puto agudo ahora Solo me sale voz de hombre Ah Ah Ah, hola 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 No me apetece gastar balas Y esto es hiper amplio para esquivarla Tampoco me apetece estar investigando una zona con un puto zombie merodeando Sabes, pero Vosotros no habéis visto todo lo que ahorré al principio del juego Así que tengo que demostrar un poco de skill Para variar Bueno, que esto no es skill Ni siquiera En un sitio tan amplio Ah, hostia Se me había olvidado que soy clear Hostia, espera Vale, ya no soy clear Gato, no me jodas Miau What? Gato, calla Ah, cabronazo Dos plantitas Qué ricas Miau Voy a dejarle pasar ahora un arriesgo de que me jode el croma Un segundito Vamos, que te voy a tapar que me cumplan los zombies Gato Miau 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 Buena aquí, bicho Hola Mira mi gato Dime a un gato Miau No te gusta Ya te cojo a cabrón ¿Qué pasa? Bueno, pues vamos a jugar No llego A ver gato, ¿qué quieres? Ya está ronroneando el cabrón Pues nada Se cancela el streaming Hasta que mi gato Se calme un poco ¿Qué os contáis por ahí? De hecho Me tengo que volver a poner el chat Que lo tengo fuera A ver Bueno O quizá no Parad todo Twitch En WTF Pues nada Ya vuelvo Sorry gente Pero ya vuelvo a jugar con eso Ahora Debería cambiar el título de stream A stream de gato En plan No te comas el cable cabrón El caso es que Está puto pisando Entero No me puedo mover ¿Quieres jugar tú gato? Le está dando al puto micro Normalmente no dejo pasar Porque se pone a jugar Con el croma Y alguna vez Va a salir un gato Aquí Un agujero gato Detrás mía Bueno que Cuando tú quieras Sigo Pues nada Stream de gato Supongo Culo de gato No llego A por el Red Bull Hostia Que ahora se come la grúa Tú Cabrón No te comas La grúa Cabrón Podrías dejar De pisarme ¿No? Se está Va a tirar la puta Va a tirar el micro Y aquí En mi casa Hay unas normas Que el gato Es puto sagrado O sea Si el gato Quiere hacer Lo que quiera hacer Se lo tenemos que permitir Si el gato Está durmiendo Muchas veces No he hecho stream A pesar de haberlo anunciado Porque el gato Estaba durmiendo En mi cama Y como Para poner el croma Tengo que mover la cama Muchas veces No he hecho stream Por el gato Ahora Ahora leeré Todos los comentarios Si es que estáis poniendo algo Porque Está Dándole al puto A la puta grúa Y se me va A puto caer Podría intentar jugar así Lo único que tengo Dos putos zombies Y me van a puto comer Y no No sé qué hacer Supongo que Stream de cola de gato Porque solo se ve eso Según estoy viendo A ver Tampoco Vale Si ya te acarició Pues nada Stream de gato Como no chupas cámara Cabrón Que cada vez que hago stream Tienes que estar Dando por culo en la puerta Encima como es sordo Chilla O sea Grita Para que se le oiga Grita el cabrón Que me estoy comiendo En tu rabo Bicho Y ronronea mucho más alto Porque Porque es sordo también De hecho Cuando le pillé de la calle Tenía la nariz rota Y respira Cuando Por la noche No deja dormir a nadie Porque se pone a gritar El hijo de puta Aquí es como tener Un puto bebé De un año Pero perpetuo Lleva sin dormir Nadie en mi casa Ni vecinos años Pero es que Cuando está dormido de noche Las pocas veces Que se duerme de noche Como tiene la nariz todavía El tabique mal curado Ronca el hijo de puta Pero ronca hiper alto El cabrón O sea que Dormido molesta Despierto molesta Pobrecillo el bicho Hostia Igual tengo doble audio Porque Tengo el micro De los cajos activados A ver gato Que te estoy comiendo el rabo Tío Que me van a tapar el canal A ver Que quieres ahora Duérmete encima mía Si quieres Pero déjame en paz Ahora tengo que acariciarle Con la otra mano A ver señor gato Es que está montado ahí En la silla El cabrón Y no se baja Uh Que no se vea mucho Mi pantalón Que tengo un puto agujero En el rabo No es coña Que me cabe el puño entero Que me he puesto el pantalón De fijama hoy Uy Le he soplado sin querer en O sea He soltado mucho aire En su oreja Y se ha molestado Vale Ya me ha dejado en paz Un poco A ver Vamos a colocar Esto otra vez Ahora Hace media hora Que no leo el chat What the fuck No 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 Que no me deja Joder Vale Ahora me pide agua Sorry gente Por el contratiempo Ahora vengo gente Vale gente Sorry Ya estoy por aquí A ver si esto Cuadra Voy a tener que jugar Con la puerta abierta Para que el gato Pase cuando quiera Esto se ha quedado Totalmente ya Ya jodido el croma Pero bueno Que le den por culo Un poco Vale La caen más o menos ahí Aunque se ve como la mierda Ahora Ah vale Es por toda la luz Que entra Tengo que jugar Con la puerta cerrada Por la iluminación Voy a chapar Voy a chapar Porque me jode Toda la iluminación De la habitación Y se ve como la mierda Aunque se sigue Se sigue viendo como la mierda Pero bueno Vale Y ahora tengo que poner El chat Sin que se me vaya Vale Buah Tendré A ver A ver String de culo de tu gato Tengo que subir mucho Voy a continuar con el juego Pero en cuanto lea todo esto A ver Más para arriba Vale Desde el spam de Ricardo Flix No Un poquito más arriba Vale Desde el spam de Ricardo Flix A ver A ver A ver Que da güey Porque parece que este es medio difuneado De la oscuridad Pues no era para nada El efecto El efecto que pretendía conseguir Pero Pero me alegro de que quede bien Tío A ver Lo único que queda en medio del chat Vale Eso sí que lo leí Lo moví Lo modifiqué Vale No te mueras Olvida Vic Está muerto What the fuck Vale Ahora supongo que es Spam De la hostia de gato Paracto Twitch What Ha puesto el motor 10 al gato Sí Es que justo Se ponía a morder La puta grúa Y seguro que se le ha oído Ronronear un montón Lo escuchaba yo Con los cascos puestos A ver Ronroneate fuerte Sí porque es sordo el cabrón A ver Stream de culo de gato ¿Por qué todos los que tenéis gato No lo cogéis y lo apartáis? El gato es sagrado tío Sí El gato quiere hacer algo De hecho O sea Mi madre tiene un ranking Primero va el gato Luego va mi madre Y luego yo Yo soy la última mierda de mi casa Si Lo que he dicho antes Si el gato está dormido en mi cama Yo no puedo hacer stream O lo hago con la cam O sea Sin el croma Pero si está el gato dormido Ni se te ocurra despertarle Porque me rajan Aparte no No me hace ni puta gracia despertarle El bicho Pero bueno El cabrón no me deja dormir Ni una puta noche Pero que le fallan A ver Eso no se hace nunca Lo de apartarle supongo Tu gato es dios Ronca de flipas Que yo lo he escuchado Me he comido unos vallitos Si tío Porque tu juegas conmigo A las 5 de la mañana Y se le oye Al cabrón roncar Tu atiendes al gato Anda Vale Ya lo he leído todo Y ahora bien Estoy totalmente fuera del juego Ahora Estoy totalmente fuera del juego Y sé que tenía Dos zombies detrás Si el gato está dormido en la cama Duermes en el suelo Si hace falta No sería la primera vez Que me tengo que ir al sofá Y no es coña Vale No puedo esquivar Si se mueve por ahí No puedo esquivarle Que hijo de puta No se mueve como yo Va Soy gilipollas Estoy fuertísima del juego Normalmente hubiera salido De aquí Perfectamente De hecho Ah vale Ahora lo que he hecho Es desviar el agua Y en vez de coger Un segmento de tubería Lo que hago es que Pase por el otro lado No me hace ni puta gracia Gastar balas Pero yo que sé Tío Llevo todo el puto juego ahorrando Y ahora que Ahora que viene el público De calidad Estoy jugando como Un gilipollas Porque vamos He hecho He toreado zombies Toda la puta partida Salvo los dos últimos Vale Ahora habré desviado El agua Hacia la otra tubería O sea que mi primera hipótesis De que necesitaba Un segmento de tubería Estaba erróneo Gato cabrón No me jodas Tu puta madre No te voy a hacer caso Bastante que te abren la puerta Cabrón A ver Es Tríceps tiene razón Se ha quedado Se ha quedado con el nombre Ya el cabrón Vale Entonces 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 Yo tengo que Pasar por aquí O ir por la otra puta habitación Uy que rica Va a ser el primer ¿Qué? 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 ¿Qué coño quieres? Pues nada Estoy indagado otra vez Ven aquí No te voy a coger esta vez Que me la lías Cabronazo Que te pones a morder cables Detrás del ordenador Y me suicido Que Buah Quiere que le siga Pero si ya te da agua Luego tío Luego gato Me cagan Todos tus muertos Vale Como decía El primer porro completo De la serie Aunque mejor Lo voy a combinar con la verde Por si acaso ¿Qué? Tío Es una cosa de Estás todo el puto día Igual ¿Qué? A ver ¿Qué pasa? Miau Pues nada Voy a Voy a obedecer A mi maestro Gato Sorry gente Pero Ahora vuelvo Si eso Quédate Duérmete encima Mía si quieres Pero cálmate ya Vale Vamos a ver Este es el pasillo Donde estaban los zombies Incendiarios Estos Y ahora está abierto Porque ya no hay fuego What the fuck? En el peor momento gato Que no te puedo seguir Vale Esto era como en el original Lo único que pasa Mucho más tarde ¿Qué pasa? Niplipos Si llegas en el mejor momento Gato Para ya Eso Chúpate los huevos Estoy en peligro No he guardado Y no me traje los pepos Tenía que haber hecho Lo de la azotea primero No me apetece jugar No me apetece Claro Me he comido spoilers De que te sigue por Por la comisaría Pero No sé si hay que matarle Cada vez que te siga Lo que sé es que Te sigue What the fuck Voy muy lento Tío Voy muy lento No Coño Corre 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 Pero por aquí Por aquí voy a Un sitio sin salida Voy a un sitio sin No 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 Que no he grabado Tío Va pues Ya he cargado Cuanto llevo String Llevo hora y media Todavía tenía tiempo Pero es que No me hace ni puta gracia Repetir todo lo que he hecho Buah No me apetece ver Como acaba el puñetazo Que Gato Ha sido tu culpa Cabrón Buenas me han quedado Para abrir boca Pfff Ha sido tu culpa Ah No se Muerto Ah Hijo de puta Cabronazo Eso no me lo esperaba He hecho daño en la puta mano ¿Qué gato? Ahora estás callado, ¿eh, cabrón? Ven aquí, gato Bueno Tú muerto, gato, cabrón Joder, me duele la mano A ver, ¿cuánto tengo que repetir? Vale, lo de los objetos de arriba supongo Cogí la llave Eso es Era simplemente coger las balas de arriba Coger la pólvora Y creo que nada más por aquí Espera, tengo que repetir todo lo de abajo Y abajo, ¿qué había? Estaba lo del líquor con La caja con el rubí Y la caja con el rubí tenía lo del USB O sea que tengo que hacer eso Vale, por si acaso vuelvo a morir En vez de repetir todo otra vez Voy a ir por el otro camino Y así investigo Así dejo Así sé exactamente lo que hay en cada lado Así que tengo que hacer lo que no hice la otra vez Que era ir al tejado Que era lo que estaba haciendo Claro Entonces si ya hice Todos los caminos posibles Debería volver a hacerlo de abajo O sea que me voy a comer otra vez El puto Licker de... ¡Buah! Está saludado al zombie, joder Sí Por detrás, hijo de puta Me está... Digo Ah, vale Le meto el cuchillado al gilipollas este Y salgo para adelante Justo me esperaba el mordisco por detrás A ver Tengo que leer el chat Que se me está el puto olvidando Clip del gato Jodiendo Buenas Tienes que salir del graduado Esquivando Mr. X Pues de momento he visto Que el hijo de puta Es más rápido que Su puta madre Y que... Su gancho de derecha Es... What the fuck ¿A croma? Ok Eh... ¡Buah! Y ya me han hecho un clip ¡Pobre mesa! Dice ¡Pobre mano! ¡Pobre mano, cabrón! ¡Pobre mesa! Dice Vale, a ver Eh... De un pepo... Y unas pocas balas Palmas del zombie de aquí ¿Tengo huecos? No Y voy bastante jodido Vaya hostilado Un poco, sí Guardé lo de aquí, sí Vale, pues vamos a repetirlo Tal cual Lo único que Lo del Mr. X Pues... Lo voy a hacer cuando... Nunca Supongo que será obligatorio Para continuar con el juego Pero no... Me hace ni puta gracia Creo que voy a investigar De hecho Antes de trigger al Mr. X Voy a investigar Todas las puertas De... De la llave del diamante Y la llave del corazón Y luego ya Hago la mierda esa Vale ¿Ahora qué cojones? Vale Guardar esta puta mierda Pistola Y probablemente me chute Me chute en una hierba Así que Me haré un porro de... No completo Vale Voy a ir así Me van a puto comer Pero es lo que hay Supongo Tengo la piepa puesta Vale Vamos a hacerle una visita Al feo este Que ahora Habrán cambiado el RNG Y ahora sí que me... Ahora sí que saltará De primeras El cabrón o algo Aquí sí que me sirve La coletilla De si fuera como el original Porque es como el original Lo único que me voy a meter El puto susto otra vez 100% La cinta de tinta La caja No me hace ni puta gracia esto Susto, 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 susto Vale 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 Este tenía... Tenía pólvora metida por el culo Creo Ah no Tenía un... Un archivo metido por el culo No, el archivo Lo he cogido de la... ¿Qué cojones? Tenía pólvora metida por el culo Ahí está Pólvora que no puedo coger Porque antes sí que pude coger la hierba No Porque me comí la hierba Creo Sí, ¿no? Se le ha movido la cara Bueno, me voy a comer la hierba No me hace ni puta gracia Pero bueno Puerta de trébol La cual no puedo acceder Y aquí no había nada más Porque se me quedaba en un azul Creo Donde de cojones estoy Vale Ahora Si el RNG es igual de... Bueno Que la otra vez El zombie que había... Que vino por la ventana Estará en el fondo Y no me hará nada No El RNG es peor que la otra vez La otra vez el zombie se quedó ahí Por eso pude combinarlas Por eso pude combinarlas La otra vez investigué esto Claro Claro, esta vez lo he hecho mal What the fuck A ver, ¿cómo hago para esquivarle ahora? Vale, es que no se puede Voy a tener que gastar balas que le follan Me va a morder porque está vivo Me va a morder porque está vivo Se van a ir dando muy fuertemente por el culo A ver, que nada es así Es guardar Llave me la llevo 130, guardar Coger joyas rojas Vale Mezclar Combinar Todo muy correcto Abrir Coger Insignia Examinar Insignia Darle la vuelta Abrir insignia USB De puta madre Recargar Lanza pepos No tengo pepos Coger pepos A ver Leer chat Los porros Pues un buen porro Pero Me Me fumé la verde Un buen porro completo Me hubiera venido de puta madre A ver En teoría si estás full salud Deberías de poder bailarle medio easy Pues estaba full salud y Bueno Después del puñetazo Estaba full La puta mierda A ver Vale No hay nada más por aquí Vamos a ver Entonces me llevo La puta Cosa El coso este Me lo llevo todo Ahora van a salir leakers por todos lados seguro Me voy a ir con un solo hueco Estoy acostumbrada a darle al 2 Si es con el 1 Esta pipa Debería poder cambiarlo Debería poder cambiarlo Vale Entonces vamos a sudar de De triggerear al El compañero no ha subido Vamos a sudar de triggerear al Al Espera Me obligan a triggerearlo Oh Que bien hecho está el juego Claro Yo quería ir a A la planta 1 A Abrir estas dos puertas Buah Esta es de trebol Abrir esta puerta Abrir la Vamos todas las puertas Que podía Pero claro Me obligan a triggerear al Mester X Si quiero hacer todo eso Que hijos de puta O sea No puedo ir a la oficina de Stars De gratis Voy a probar a pelear Con él Pero es que gasto un montón De recursos Y peleo Contra él No sé No sé qué hacer Nada tío Voy a ir así A ver A ver A ver Voy a ir a carril A la gentecita Dejo esto de fondo Con un poco de volumen Para los clips Muchas gracias tío Por pasarte Pues nada Tengo que hacer Lo del puto Mester X Obligado Ni puta gracia Las stars de madera Se van a quedar ahí Porque paso De hacer otro Puto viaje Para que me maten La pólvora Así que Ah no Esto era Cegadora Buah Voy con los huecos Llenos ya Entonces Aunque sí que recuerdo Que podía hacer Otra cosa Lo de cogerlas Bueno ¿Coges esto? ¿O cómo? Ahí está Sí que podía hacer Lo de coger Para lo cual Necesito un puto hueco Me cago en su puta madre De hecho Para pasar luego Hacia la oficina de stars Creo que pasaré Por el baúl De la primera planta Si sobrevivo al Mr. X O sea que Puedo dejar aquí El El stu usb De momento Y puedo dejar Yo que sé Hasta las llaves Bueno no Las llaves no No me fío Pero voy a dejar También la cegadora Voy a ir tal Que así yo creo Vale y ahora Vamos a hacer Al menos para Para que se me quede Hecho para saber Que mierda hay que hacer Por esa zona Voy a coger el panel Que se supone Que estaba en el almacén este Y al almacén este Se accede Por Juraría que Era esta puerta Aunque aquí sonaba Zombie Este es el almacén este Vale a este Le puedo marear Si es solo uno Planta azul Es engranaje Ocupa dos espacios Vale aquí había otra cosa En la planta azul What What the fuck Hay dos Vale Como No voy a grabar Después de hacer esto Lo que voy a hacer Va a ser Una ronda de investigación Sin grabar Y en la que puedo gastar Balas Solo para saber que hay Así que voy a gastar Todas las balas que quiera Y los zombies normales No se mueren Con un pepo de ácido ¿Nikon 2? What the fuck Bueno se muerense Como Asco Hijo de puta Oh Sigue vivo Vale Vamos a investigar Tranquilamente Engranaje grande Que serviera Para eso que decían De la torre del reloj Que si es Como Sorry por la Coletilla Como el original Era lo de las Piezas de ajedrez Pepos Vale Está bien saber que No lo voy a coger Dijeron que En el almacén este Había uno de los paneles Igual se refería No al panel Sino a Sino al engranaje Vamos a mirar al fondo Si desde aquí Me dejan acceder A la sala principal Sin pasar por donde El Mr. X No, no me van a dejar Estaría muy de puta madre Gracias por el follow Wow 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 Loco crack Fiera mastodón De puto amo De entre los putos amos Parca baby Muchísimas gracias Por el follow Puto amo De entre los putos amos Muchísimas gracias Por apoyar el canal Y por ese follow Espero que te moleste el stream Aunque estoy un poco En la mierda Después de lo del Mr. Iba a decir Mr. T Después de lo del Mr. X Muchísimas gracias Por apoyar el canal Y tengo doble cuchillo Eso siempre está bien Y una caja Componente electrónico En caja Que era lo que necesitaba Para el panel de No me acuerdo donde Y aquí hay un liquor ¿No? Vale Pero por aquí No me dejan Volver Esta puerta Ojalá esté puto abierta Porque si está abierta Puedo evitar Triguear al Mr. X Hasta que Hasta que investigue Todo el resto de De zonas A coger los pepos Ya que estoy Ah bueno No me caben Que lo follen A ver Dale con el original Ya lo sé tío Ya lo sé Raisins No mates zombies chinos What the fuck Ni me he fijado tío No 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 discrimino zombies Yo los mato a todos tío Me da igual Raza Color Sexo Procedencia Me han sudado la polla Todos los días Están putos muertos En este Vale Está cerrada por el otro lado Que hijos de puta Que bien han hecho el juego Tengo que triggerear al puto Mr. Como se llame para Vale entonces Voy a coger los pepos Porque voy a intentar Pelearle A ver si es que se puede O algo Lo único que Vale voy a volver al Al baúl Voy a Voy a hacer un pequeño viaje Al Al baúl Para guardar todo esto Y luego ver si me puedo Enfrentar al Al Mr. Hijo de puta Eh que le da El cuchillo Bueno Pues me parece Que voy a dejar El stream por aquí Media hora Antes de lo que esperaba O es que Claro es que Volver a repetirlo Vale venga Voy a repetirlo Que le follen Es que me da puta pereza Que veáis todo el puto rato Lo mismo Pero es que no paro de morir Soy así de malo Me cago en su puta madre Vale entonces Tengo que hacer Lo de El puto USB Me llevaba un pepo Me llevaba balas Necesitaba espacio Voy a guardar esto Porque al final Me molestaba Solo necesitaba esta Llave la del corazón No Creo No me acuerdo Que le follen Voy a guardar el Cuchillo también Vale voy así Y de hecho La pipa La pipa me sobra Bastante Vale ahora me cabe todo Me cabe todo adentro Así que Vale por abajo Justo iba a guardar La llave que necesito Para salir de aquí Su puta madre Vale a ver El sustento que me va a meter El de siempre Y a ver si esta vez El RNG me favorece Como la primera vez Que lo hice Vamos a saludar Al feo este All in Vamos a hacer primero Esto esta vez Y ahora Si sale como antes Pasa hasta el fondo Ya esto Lo hemos hecho antes Así que voy a hacerlo Todo rápido Susto 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 Lo sabes Lo sabes Lo sabes Lo sabes Lo sabes Lo sabes Todo bien Todo correcto Todo como siempre La pólvora de tu ano Dámela Cojonuda Pepos ácidos Vale Dame tu archivo Investigo esto Solo para que salgan el mapa Muy bien Todo correcto Todo bien RNG del zombie Creo que no le he dado tiempo Para eso hasta el fondo Si le doy tiempo Lo malo es que Ando a velocidad de mierda Y el detrás me va a pillar Vale Todo correcto El RNG como Como la primera vez O sea El bueno Y es que paso de guardar O sea Creo que para el próximo stream Cuando me mate el Mr. X Porque me va a puto matar Voy a tener que repetir esto Otra vez Vale A ver Entonces Vale Primero Coger pepos Combinar pepos Coger joya Combinar joya Con caja Abrir caja Coger insignias Otra vez repitiendo esta mierda Este es el último Trae Si vuelvo a palmar Como un gilipollas Le van a dar por el puto culo Vale Sí Que este ya me lo sé Tío Venga Sí Muy bien Muy bonito todo Oh Es un USB No lo sabía Venga A tomar por culo Vale Pepos En recargar Lanza pepos Me lo recargas Cojonudo Vale Ahora tengo que guardar Puta mierda Que guardo La cinta de tinta Es que estoy que guardo Y sé que no debería Pero bueno Porque no he hecho una puta mierda Vale Para pelear contra el Mr. Poyas Ah no Tengo que Dejarme un montón de Espacios libres Porque Tengo que coger un montón de objetos arriba Lo del engranaje y demás Creo que lo voy a hacer Debería hacerlo antes del Del Mr. Poyas Nada Lo que voy a hacer Para chapar el stream Va a ser enfrentarme cara a cara Con el gilipollas este De los cojones Y a ver si puedo Silenciarle ¿Qué mierda? A ver si puedo silenciar Al hijo de puta ese Que no me moleste No me voy a chutar La hierba verde todavía Porque creo que Cogí de camino Una hierba roja Así que Solo voy a coger Las palas de pipa Que había en el armario Y a triguerear Al subnormal este Creo que estaban en el Si Esto era pólvora creo Va También está bien Vale Cojo nudo Entonces La puerta de derecha Era el almacén este Me parece Si De hecho lo pone ahí No se leer Vale Hierba azul Y se me quedaba totalmente investigando Así que no había nada más Ah vale Y me puedo hacer un porro completo Pero va Es desperdiciar Si aquí lo único que voy a hacer Va a ser pelear Contra el pavo ese Vale Entonces tenía que activar Lo de Abajo Que había dos putos zombies ¿Veis? Una estaba Creo que por ahí Y el otro Al fondo Que se levanta Vale La palanca Para cambiar El este Del agua Estaba No lo sé Debería haber pasado Rápido Vale Ahí había dos plantas verdes O sea que me puedo Fumar Un porro Simple No me da tiempo No me da tiempo Bueno Voy a gastar Para las play En el 6 Esto es de prueba Solo para matar Al puto Mr. X Aunque luego lo mataré Y podré continuar Y me dará por culo Esa No está muerta Sé que se les puede esquivar Muy fácilmente Y tal Pero Quiero llegar Ese está vivo Quiero llegar entero Al Le corta un brazo Le corta un brazo Vale A ver Palanquita ¿Dónde estás? Aquí Mira Ahí está Vale Entonces Apago el helicóptero Y me sale El Hijo de su puta madre ¿Cuál de los dos Me muerde? Yo digo que la pava No Parece que está muerta No había pepos Por aquí Creo que había pepos Abajo Me los habré dejado No, de hecho Me estoy dejando Estapadas Vale Al menos ahora Ya sé que aparece Así que lo puedo recibir Con Con un buen pepo Y aquí está la planta Eso es Vale Entonces tenemos un porro completo Tenemos un porro normal Vamos en atención Creo que me mata de una Solo por ir en atención Pero bueno Y en cuanto Gire esta esquina Recarga La para con el pecho El cabrón Lo mejor Es mejor Deve بعد La para con el pecho Chau Lo 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 He gastado todos los pepos que tenía A ver 6 izquierda, 2 derecha 11 izquierda Se me ha olvidado el documento Estoy nervioso 6 izquierda 2 derecha, 11 izquierda 6 izquierda, 2 derecha 11 izquierda 11 izquierda, 2 derecha, 11 izquierda 12 izquierda, 2 derecha, 11 izquierda 12 izquierda, 1 derecha, 11 izquierda, 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 11 izquierda Gracias.